hola mis amores bienvenidos a mi canal mi nombre es Mayelin para los que no me conocen y en este vídeo los invito a limpiar y decorar conmigo para esta primavera 2020 y lo que he empezado haciendo es quitar la cortina dorada que tenía para poner otra que pedí en amazon que es rosado con blanco la van a ver más adelante voy a dejar las blancas en el centro y vamos a empezar a limpiar yo voy a empezar por las paredes yo utilizo esto para limpiarlas esto yo no lo hago seguido yo lo hago dos veces al año especialmente después que pasa la época navideña que va a empezar la primavera porque por lo regular los árboles de navidad sueltan como un polvillo que se le pega a las paredes y se esparce por toda la casa y aquí lo que voy a empezar a hacer es con una brocha de pintura de pintar la casa con eso le voy a quitar el polvo a la parrilla donde sale la calefacción lo pueden hacer también con un cepillo de dientes y luego le voy a pasar una toallita desinfectante para asegurarme de que así esté perfectamente limpio en esta ocasión estas son las toallitas desinfectante que estoy usando siempre es bueno desinfectar las agarraderas de las puertas y más en estos momentos también voy a estar desinfectando todo lo que tocamos constantemente como aquí donde se prenden las luces voy a estar limpiando y desinfectando la nevera yo la desinfectó con este producto la y sol que por cierto lo encontré en vijay tienen varios de estos ya no tiene mucha cantidad pero si tienen las que van a esta tienda a comprar sus cosas que aprovechen y lo hagan miren aquí la parte de arriba de la pared como estaba sucia como llega el sucio ahí no entiendo pero si estaba sucia en este punto voy a estar limpiando la mesa las que tienen niños van a entender porque muchachas ustedes no saben la cantidad de veces que yo limpio esa mesa al día y es que donde comen los niños se hace un desastre esta bandeja yo la estuve comprando hace un tiempo atrás ya pero todavía tiene el precio por eso se las mostré me parece que esa la compré en burlington y me costó 14.99 como dice ahí el precio ya que desinfectamos y limpiamos toda la parte de arriba nos vamos entonces al piso y la alfombra voy a estar limpiando bastante bien esta alfombra aunque yo la limpio todos los días con la aspiradora porque el niño come bastante y siempre me deja caer cosas en el piso especialmente en esta alfombra y ya que limpie todo voy a estar acomodando estas mismas cortinas que tenía en el centro que son blancas pero en los lados le voy a estar poniendo unas cortinas rosadas con blanco que son los colores que yo estoy llevando para esta primavera 2020 estas cortinas yo las estuve comprando en amazon yo tengo unas en gris y en blanco pero estas no las tenía las pedí recientemente si encuentro el link se los voy a dejar en la cajita de descripción miren que cambio da el comedor solo con poner esas cortinas y después que pensé que había limpiado todo me encontré con esta hermosa sorpresa en la silla en dos de ellas que tenían salsa de espaguetis y ya vamos a empezar a decorar voy a estar poniendo estos dos candelabros con estas velas azules que compré hace unos meses y los estuve consiguiendo en la tienda christmas tree este conejito ya ustedes lo vieron en el video donde les mostré las ideas para decorar la entrada de su casa es el mismo conejo en la misma base y los huevitos los estuve pasando para acá más adelante les voy a mostrar cómo puse la entrada no en este video posiblemente en un video de un blog en esa dulcera que ya ustedes la han visto anteriormente puse los huevitos que traía la bolsa les dije que la compré en tijmas una bolsita que traía bastantes la puse ahí y en otro envase para dulces voy a poner estos chocolatitos que los compré en el dollar tree en esta esquina voy a estar poniendo esta base con una combinación de flores rosadas con blanco unas ramitas de eucalipto las rosas blancas las estuve consiguiendo en walmart costaban cada una 3.99 o 4.99 bastante económicas y las rosadas parte de ella ya yo las tenía o sea que no tuve que comprar mucho en la parte de abajo estoy poniendo mi pera preciosa que la tengo hace mucho tiempo y así nos estuvo quedando el bar muchachas que les parece espero que les guste tanto como me gustó a mí el resultado en la mesa de comedor lo que voy a estar haciendo es poniendo esta bandeja que yo la tenía puesta ahí anteriormente con esta base y unas espigas rosadas y blancas y por supuesto unas ramitas de eucalipto muchachas lo favorable de estas bases que tienen la boquilla pequeña es que no necesitas comprar muchas flores para que se vean bonitas voy a estar acompañando la base con estos hermosos pajaritos que estuve comprando recientemente en burlington déjame ver si les muestro el precio me parece que si como 5.99 exacto 5.99 me costaron las espigas son de michael's solo estuve comprando las rosadas porque las blancas ya yo las tenía o sea que no gasté mucho dinerito y en esta ocasión solo voy a estar poniendo los doyles no voy a estar poniendo los platos ni la cuchara ni nada de eso cuando los necesite pues los pondré y aquí está el resultado final mis amores díganme en los comentarios que les pareció la combinación del rosado y el azul para esta primavera verano 2020 si les gusta si ustedes lo usarían por favor y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si no te has suscrito a mi canal, dale al botoncito que dice suscribirse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarme hasta el final, mis amores. Nos vemos en un próximo videito. Bye, bye.